Hola muy buenas a todos, yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un video bastante bastante chulo Pues el día de hoy te traigo un editor de fotos que te va a ayudar a ti para que tu puedas crear tus miniaturas O para que tu puedas editar tus fotos de una forma muy profesional y bastante sencilla Este programa se llama Wondershare Photofire Es prácticamente el programa que yo utilizo para hacer mis miniaturas Te lo recomiendo un montón, el link para que lo descargues está aquí abajito, es el primer link Y en el segundo link tienes otro tutorial por si te queda alguna duda A mi me encanta este editor de fotos porque tiene 3 herramientas esenciales que son bastante bastante chulas Tenemos la principal que es el editor de fotos Tenemos el PhotoCure que es una herramienta muy muy chula Tenemos a PhotoRacer Estas 3 herramientas están bastante bastante bien y te voy a enseñar como utilizar una por una Así que bueno vamos a abrir el editor de fotos Aquí como puedes ver ya me abrió el PhotoEditor Si tu quieres abrir una foto y editarla lo único que tienes que hacer es darle aquí en abrir Una vez que ya hayas hecho eso pues eliges la foto que quieres editar En este caso yo voy a editar una foto mía Lo que más me encanta de este apartado de editor de fotos son los filtros Puedes utilizar más de 200 filtros Esto está bastante bastante chulo Además de que cada sección de filtros es diferente Aquí tenemos los filtros más populares que utiliza la gente Tenemos los filtros lomo Tenemos los filtros de blanco y negro que muchísima gente utiliza Tenemos los filtros vintage que son unos filtros bastante bastante buenos Tenemos los típicos filtros de fotografía También tenemos los filtros de retrato Tenemos los filtros de cine También tenemos los filtros de naturaleza los cuales también están bastante bien Los filtros, los filtros de color Y esos serían todos los filtros Son más de 200 filtros tu puedes utilizar cualquiera En este caso yo voy a utilizar este el redwash Y como puedes ver pues la imagen cambia este efecto Aquí tenemos el apartado de recorte en el que tú vas a poder recortar la imagen como tú quieras En este caso yo quisiera una 9x16 Incluso si no te gusta el recorte tú puedes adaptarlo a tu medida O si el recorte no te gusta puedes cambiarlo por otro Yo en este caso quiero este que es 5x7 Le tienes que dar aquí en recuadrar Y la imagen se va a recortar a tus medidas Acá arriba tenemos ajustes en el que tú vas a ajustar las tonalidades del filtro Aquí tú puedes estar jugando y darle los colores que tú quieras a tu foto Por ejemplo si tú quieres que se vea un poco más azul Si quieres que agarre un poco más de color O simplemente editarla a los colores que más te gusten Acá abajo tenemos el balance de colores Tenemos las curvas de tonalidad Tenemos el desenfoque creativo Y tenemos las viñetas En el siguiente apartado tenemos los marcos En el que tú vas a poder utilizar un marco para tu fotografía Hay más de 100 marcos Tú puedes utilizar cualquiera de estos Yo en este caso voy a utilizar este marco blanco Que se ve bastante bien En el siguiente apartado tenemos el apartado de texturas Esto también está bastante chulo Porque le va a dar una textura a tu fotografía Yo le voy a dar la textura de grano Que hace que se vea como una fotografía más viejita Y ya por último tenemos el apartado de texto Donde tú puedes colocar un texto Pues bueno esto fue lo más básico del primer apartado Que es el editor de fotos Ahora vamos al segundo apartado que es photocure Tienes que repetir el mismo proceso Para abrir una imagen Tienes que darle aquí en abrir y escoger tu imagen Yo en este caso voy a abrir esta imagen Y para lo que sirve este apartado Es que tú vas a poder eliminar el fondo de las imágenes Lo único que tienes que hacer Es agarrar la herramienta roja Que te indica que tienes que marcar la zona En la que tú quieres eliminar el fondo En este caso pues yo voy a marcar todo lo azul Para que lo elimine Y listo una vez ya marcado La imagen va a quitar el fondo Lo cual está bastante bastante bien Y es bastante rápido Si tú quieres ponerle otro fondo a esta imagen Pues acá abajo hay un apartado llamado Fotomontaje En el que tú lo abres Y vas a poder escoger cualquier fondo Por ejemplo este fondo dorado está bastante bueno Este fondo de bosque también está muy muy chulo O simplemente ponerle un fondo de ciudad E incluso la imagen ya la puedes acomodar Al tamaño que tú quieras Yo la voy a poner acá abajo Y listo Esa sería la segunda herramienta Ahora vamos a pasar con la tercera herramienta Que está bastante bastante genial Que es Photo Eraser Vamos a abrirla Y vamos a repetir el mismo proceso Vamos a abrir una imagen En este caso voy a utilizar esta imagen De unas jirafas Que está bastante bastante buena Tú la podrías utilizar para un trabajo escolar Pero hay un pequeño problema Que acá arriba tenemos una marca de agua De alguien que pues es dueño de la fotografía Si tú quieres quitar esta marca de agua Lo único que tienes que hacer Es elegir cualquiera de estas herramientas Voy a marcar en rojo la marca de agua Y le voy a dar en borrar Como puedes ver ya lo borró completamente Se ve bastante bastante bien Y esta herramienta la puedes utilizar Con otro tipo de cosas Por ejemplo aquí tenemos una foto De un chico que tiene muchísimo muchísimo acné Así que vamos a eliminárselo de la cara Con la misma herramienta Lo único que tienes que hacer Es tocar en los lugares donde tiene el acné O donde lo tiene más pronunciado Y tienes que borrarlo Y listo Así quedaría el resultado final La verdad es que parece magia Le quitó casi el 90% De las marcas que tenía la cara Este chico Entonces esta herramienta Está súper súper buena Otra de las cosas Que me encanta de este apartado Es que acá abajo Tenemos algo llamado clonación El cual te permite Justamente como lo dice Clonar cosas Lo único que tienes que hacer Es darle aquí En el punto inicial Y por ejemplo Tú vas a marcar Esta jirafa que está aquí Y lo único que tienes que hacer Es empezar a pintar En cualquier lado de la fotografía Y va a clonar la jirafa Por ejemplo Yo voy a empezar A ponerla por aquí Y como puedes ver Justamente se está clonando La misma imagen En la sección En la que escogimos Además de que se ve genial Está súper práctica Esta herramienta Así que bueno Eso ha sido todo Espero que el video Te haya gustado La verdad es que Me encanta Me encanta este editor de fotos Espero que tú puedas utilizarlo Para hacer tus miniaturas Y todo ese tipo de cosas Descárgalo Es totalmente gratuito Obviamente tiene una versión De paga Tú decides Si lo quieres comprar o no Así que bueno Eso sería todo Nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!